La pandemia nos generó nuevas capacidades y competencias para poder seguir haciendo lo que nos gusta, que es poder seguir enseñando. Así que les voy a compartir rápidamente un video en donde les muestro algunas de las actividades que hemos estado realizando en este fatídico 2021. Esperemos que en el 2022 estemos mejor. Ahí vamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.